La esposa ama al esposo mientras no discutan como haga algo que contraiga su interés personal. Pero cuando él dice sal y ella dice azúcar y se para en azúcar, se olvida de la cara. Se vuelven rivales. A su nombre será Gloria. La mujer es capaz de no hablarle al hombre hasta tres días, hasta una semana, hasta un mes a su nombre y viceversa. Miren el que está al lado, no le digan nada, solo miren. ¿Podemos aplaudir al Señor? Piensen ustedes que el amor es tan grande que encierra la creación entera porque por amor hizo al mundo y por amor murió por él. Y yo pregunto, ¿quién puede morir por su compañero? ¿Moriría por su hijo? ¿De haría su vida por su hijo? Si le pregunto a una madre, mientras el hijo está en su seno materno, lo haría. Porque cuando va a traer a un niño, lo va a hacer por amor, sabiendo que es la vida de ella o la de él. Y hay quienes han renunciado a su vida para que su hijo viva. Pero una vez que su hijo nace y se convierte en un ser adulto, difícilmente su madre o su padre morirá por él. A su nombre. Fíjense lo que dice Juan 3.16. Dice que de tal manera, o sea, el escritor está expresando, esta manera es tan grande, tan incomprensible, es tan inmensa, que Dios entregó a su hijo para que muera por nosotros. Por favor, por favor. Ahora, hemos leído muchas veces ese versículo, pero yo no sé qué tanto logramos comprender este versículo. Vamos a la Biblia, dice Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para todo aquel que bien crea. No se pierda más, tenga la vida eterna. Pero, ¿sabe lo que es tomar una cruz, caminar al Calvario, recibiendo latigazos? Los látigos romanos tenían garfios en las puntas, que cuando pegaban, arrancaban el pedazo a su nombre. Este amor fue tan inmenso, que no le importó sufrir mientras caminaba hacia Gólgota, no le importó lo que le hicieron, el vituperio, los golpes, nada le importó. Su meta era darle vida y vida en abundancia. Cuánto malaba la gloria de Dios. Pero tenemos amor y no tenemos amor. Amamos y no amamos. Amamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene, odiamos. ¿Cómo puede un hombre que ha vivido 20, 30, hasta 40 años con su esposa terminar siendo enemigos mortales? Pregúntese, ¿cómo es que un hombre que ha hecho mil acciones buenas para su esposa por una mala que hace, se convierte en su enemigo mortal y viceversa? ¿Somos capaces de odiarnos en un momento? A su nombre, ahorita está riendo, pero si se entera de algo, se escapa la risa y comienza el problema. No era amor, era un sentimiento. A su nombre se arregló. Por eso hoy es tan duro expresar amor. Lo que podemos expresar era el sentimiento o la apatía por alguien. Porque hoy las parejas solo son cantidad sobre la empatía. Por eso hoy es tan duro expresar amor. Ustedes me he cogido de la mano, se dicen de todo, pero ¿por qué desaparece tanto rápido? A su nombre. Si usted es capaz de odiar a su pareja por un desperfecto, una falla, un error, entonces usted no tiene amor. Si usted es capaz de odiar a alguien, entonces usted no tiene a Dios. Porque el apóstol Juan dijo, el que dice que ama o el que no ama, no es conocido a Dios porque Dios es, ¿qué cosa es? Es amor. ¿Dónde nace este sentimiento? ¿Cómo se desarrolla en su vida? ¿Cómo se expresa en su vida el amor? Un hombre se enamora de una mujer por verla, quizás por su silueta, quizás por su voz, quizás por su perfume, quizás por su forma de ser, quizás por su buen parecer. Dice que se enamora. Pero yo le digo, eso no es amor, eso es atracción. Hay una diferencia entre la atracción y el amor, entre la pasión y el sentimiento. Yo puedo sentir amor por algo, porque nosotros expresamos amor a lo que está de acuerdo a nuestro interés. Diga conmigo interés. Hoy las parejas ya no se casan por amor, lo hacen por interés. A su nombre. Sigmund Freud, un gran psicólogo, dijo, la unión de un hombre y una mujer es conocida como lucha de los contrarios. A su nombre. A su nombre. Y Miquelan dijo, que los enemigos del hombre están dentro de su casa. A su nombre. O sea, dormimos con el enemigo. Y dijo, de la que duerme a tu lado, cuídate. A su nombre. Pero eso mismo se aplica para el hombre y se aplica para la mujer. A su nombre será Gloria. Díngase a pensar. ¿Verdaderamente usted ama? Primera de Juan. Perdón, Romanos. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ver qué dice. Romanos 5, 8. Biblia de la mano. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún enemigos, ¿qué pasa? Fuimos reconciliados. Déjame, déjame, Romanos 5, 8, por favor. Al pie de la letra. Amén. A Dios muestra su amor para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Pablo es más drástico. Porque Pablo estudia el amor y se sienta en un balcón y lo expresa. Y dice, el amor, primero de Corintios 3, 4. El amor, todo lo puede. Todo lo sufre. ¿Qué más dice? Todo lo soporta. No se envanece. ¿Está por ahí? Léanmelo, por favor. Primero de Corintios, capítulo 13, versículo 4, al 8. Rapidito. Alguien que tenga buena voz. Ajá. Dele, conmigo 13, 4. Dele, sierva. Dele, amor, de sufrir. Ahí está. Esperen un ratito. ¿Qué cosa es el amor? Si el amor es sufrido. Vérense. Si el amor es sufrido, ¿por qué no todos estamos dispuestos a pagar ese precio? Porque cuando nos hacen una, nos las cobramos. A su nombre. Y nos llamábamos. ¿Y dónde está su parte del amor? A su nombre. Me la hacen, me la pagas. Y el amor, ¿a dónde se fue? Si el amor es sufrido. Laticazos. Parte de su piel arrancada en un látigo. Un pesado marero caminando por toda la ciudad de Jerusalén hasta llegar a Búlgota. Donde no paró allí, Jesús, ni bien. Luego lo recontaron en esos maleros y pusieron tres clavos. Dos en sus manos y uno en sus pies. Y no paró. Y luego, enabandraron aquel árbol y lo pusieron ahí. Y ahí estaba con mi santa y alguien traspasó su costado. Pero por amor, aguantó todo. Y cuando su hora iba a llegar, dijo, con su madurez. Siga, sierva. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahí vamos. ¿Por qué le traigo este tema? Quizás se ha convertido en una panacea del amor. Hoy tener amor se convirtió en una odisea. Porque hoy, dijo alguien, cuando amas y no me amas, permítete un tiempo. Es una odisea del amor. Una persona puede expresar amor, mientras recibe odio en lugar del amor. Es una odisea del amor. ¿Qué tan perverso es el corazón del hombre? Según Gerenia 17.9, dice que malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? A su nombre sea la gloria. Estamos dispuestos a compartir un pan, entre comillas, por amor. Pero si mismo estamos dispuestos a testar un golpe, por hoy. Hoy no se sabe si amamos o simplemente odiamos. A su nombre. Cuando a usted le hacen algo que a usted le agrada, usted se siente contento, tranquilo, renocijado. Esa persona la quiere poner a usted y lo parte más alto. A su nombre. Porque hay empatía, ¿verdad? Porque a esa persona le agrada. Porque cumple con su interés. No hace esto. Nuestro amor se ha convertido en una expresión de gratitud por lo que recibimos. Pero el amor no es recibir. El amor es dar. ¿Cuánto creen que amar es dar? Cristo dio su vida. ¿Y usted? ¿Está dispuesto a dar por amor? Si se perdió con su esposa o con su esposo, es muy duro que usted se vuelva a llevar, a hacer las paces y volver a tener una relación. Si ha habido una falla de uno de los dos, el que perdona, entre comillas, lo hace a su obediencia. Pero, esto va a estar remembrando cada vez que esta persona cometa un error. A su nombre. Y mira, yo te perdoné esto y no te digo nada. Pero si se lo está diciendo allí. Tú no deberías portarte así porque yo te perdoné lo de acá. Y no te amo. A su nombre. Y mira, tú me pagas así después de que te perdoné. A su nombre. Nos volvemos recalcadores. Y la persona que cometió la falla, está así de pequeñita. Y usted que, en teoría, le perdonó, está tan gigante, que el otro no puede ni mirar y a ver. A su nombre se recló. ¿O lo dice en el mundo? Le preguntaba a mi esposa, dime, ¿qué le dijo a ese pueblo? Y ella me dijo, amor. Pero el amor tiene su base. Todos piensan que predicar del amor es decir, amor, 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 yo amo, tú amas, el amo, nosotros amamos, nos amamos. Pero dice el Señor, Apocalipsis 3.19, yo castigo y reprendo a los que amo. Ser pues celoso o celosa y arrepiente. Ahora, aquí viene la parte buena. Si yo lo amo a usted y lo veo cometiendo un error, por amor lo tengo que exhortar a su nombre. Si es mi hijo, lo tengo que corregir. Y si es mi esposa, la tengo que retar. Pero es que este Señor es malo. No que lo ama, ¿por qué lo reta? ¿Por qué lo castiga? ¿Por qué lo disciplina? Porque el Señor dice que a quien él ama, lo castiga y lo reprende. A su nombre. Es que por amor yo no quiero que usted se pierda. ¿Cuántos dicen aleluya? El verdadero amor le va a proporcionar a usted que falló un tremendo castigo. Pero no dije una indiferencia, dije un castigo a su nombre. Si mi esposa tiene un problema, cometió un error y está mal, la tengo que retar. Pero ahí se ve quién tiene amor. porque el que recibe la reprimenda se llena de rencor y de orgullo y entonces la cosa se pone peor. Pero si no le dice nada, la situación se pone peor. A su nombre. Si usted no corrige el daño o el mal que se ocasionó porque dice que tiene amor, es peor. porque eso nos va a hacer a ustedes distantes. A su nombre. Ahora, hay que tener claro, una cosa es amar y corregir y otra cosa es amar y agagotear. A su nombre. Yo le veo cometiendo una falla a la hermanita, pero como la amo, me hago de la vista gorda. ¿Está correcto? La estoy odiando porque se va a ir al infierno. Dios va a poner tropiezo. Y como yo no la amanezqué, dice, es aquí que si el justo se aparta de su justicia, pero si tú no la pierdes y pongo tropiezo y el justo muere, el justo se perderá, pero esa vida te la demandaré a ti. No te amas. A su nombre. Amar es corregir. ¿Cuántos dicen amén? Si le amo, le digo la verdad. Juan 8.32 dice, conoce la verdad y la verdad te hace libre. ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso. ¿Vas a ser asunto todavía que recién vamos a hablar? ¿Cómo se habla del amor? Todo el mundo predica del amor. Pero yo le predico del amor porque el amor lleva al lado el rigor. a su nombre. ¿Sabe lo que dice Hebreos 12.6? ¿Sí sabe lo que dice Hebreos 12.6? El Señor dice, yo reprendo y azoto a los que tomo por hijos. ¿Qué padre quiere corregir a su hijo? La meta de un padre en que su hijo crezca fuerte, sano, robusto y derecho. Amén. Pero si no nos corrigen el proverbio dice que el que retiene la vara echa a perder a su hijo porque está expresando que no le ama a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Vamos a la vida un poquito por favor. Dije que me iba a gritar que estamos hablando suave, ¿verdad? ¿Está suave, no? ¿Sí está suave? Muy bien. Estamos bien. Nos estamos entendiendo. Aleluya. Entonces Juan Perdón, Primera de Corintio 13, 1 2, 3 y 4 ¿Alguien tiene? Ayúdenme porque estoy sin lentes. Primer libro de los Corintios Capítulo 13 Verso del 1 al 4 ¿Vieron que dice Pablo? Si yo hablaba lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que retiñe o símbolo perdón, como metal que suena o símbolo que retiñe y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo ¿Qué cosa? ¿Qué más? Y tuviera ¿Qué más dice? De tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor nada nada soy nada soy fíjese usted usted puede dominar la profecía usted puede hablar en lengua usted puede hablar en todos los idiomas puede conocer toda la ciencia pero sin amor nada somos a su nombre ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para usted? Cuando el niño se forja del vientre de su madre a través del cordón umbilical se crea una relación entre esos dos cuando el niño nace desarrolla simbiosis que es una interrelación entre seres humanos la mamá por el hijo se siente tan atraída a su hijo que da la vida por él a su nombre pero cuando la simbiosis se expresa a través del enamorado hacia la enamorada del esposo hacia la esposa se convierte en un daño fatal porque si la esposa descubre que no lo amaba y se va él se va a eliminar a su nombre será Gloria eso no es amor se llama enfermedad a su nombre será Gloria porque el amor cubre la rueda de la creación fíjese usted con tanto amor Dios crea el mundo con tanto amor Dios crea toda la naturaleza y con tanto amor decide hacerlo a usted y a mí a su imagen y ser de Dios a su nombre sea la gloria diga a usted si eso no es amor a su nombre entonces cuando nosotros vamos comprendiendo en realidad que es el amor empezamos a madurar recién en nuestra vida no estoy hablando de edad hablo de madurez personal porque el amor tiene que tener paciencia ¿cuántos tienen paciencia? el amor tiene que sufrir ¿cuántos sufren por amor? bueno las cosas son famosas para eso a su nombre sea la gloria gracias a Dios abratan en Cristo y ya acabó su sufrimiento amén hermana bendición o prueba ¿qué dice usted? a su nombre sea la gloria pero no hay prueba más grande de amor que usted viva junto a la persona que ama y esa persona lo odie a su nombre porque su reto está en que sin importar si le corresponde usted se sigue manteniendo bien a su nombre amor o compasión la gente dice algún día me tiene que amar y le acabo de decir que Hebreo 11.2 dice que la fe 11.1 es la certeza de lo que se espera es decir esta persona que ama sabe que un día su fe tiene que transformarse en amor amén por eso hay quienes aman y no les corresponde pero se mantienen ahí un año y hasta diez hasta que un día ese odio se convierte en amor ¿cuánto dice gloria de Dios? vamos a la Biblia San Juan libro de San Juan capítulo 4 perdón San Juan 15 13 San Juan 15 13 ¿alguien lo puede leer por favor? nadie tiene más amor que este que alguien ponga su vida por sus amigos y si yo le pregunto a esta audiencia quien está dispuesto a morir por su amigo le aseguro que ninguno lo haga a su nombre o usted está dispuesto a morir por su amigo su amor es tan perfecto que no le importa sacrificar su vida para que su amigo viva ¿está dispuesto a hacer eso? ¿alguien lo puede hacer? no lo va a hacer porque ese amor solamente lo expresó Dios ¿y sabe por qué? porque nosotros somos el orgullo de su creación porque nos dio su imagen para que fuéramos su modelo a su nombre por esta razón usted tiene que comportarse a la altura de Dios amando a su prójimo como se ama a usted mismo fíjese usted ¿sabía usted que amarse a sí mismo es amar a su prójimo o amar a su prójimo es amarse a usted mismo? ¿sabía eso? porque usted no le va a robar a su prójimo ¿verdad? porque se ama ¿cierto? ¿se daría a usted un golpe? ¿verdad que no? ¿cortaría una de sus manos? ¿por qué? porque se ama entonces a sí mismo como se expresa hacia usted expréselo a su propio la pregunta ¿quién es su propio? Jesús dijo que venía un hombre bajando de Samaria y cayó en manos de santeadores le robaron y lo dejaron medio muerto pero pasó por ahí un hombre que venía de Samaria y se hizo a un lado ¿verdad? luego ¿quién pasó? un sacerdote y se hizo a un lado ¿cuánto hemos visto esa escena un millón de veces? ¿es usted de los que se detienen cuando alguien está en el piso buscando ayuda? ahora con esta enfermedad ¿cuántos hemos visto tirado en el piso? ¿quién se detuvo a ayudar? ¿y el amor? ¿dónde está? a su nombre hoy estamos tan arraigados a nosotros mismos que el amor dejó de existir y sólo beneficiamos a quien nos hace un beneficio pero si usted ama a quien le ama ¿qué mérito tiene eso? a su nombre es fácil corresponder el amor con alguien que me ama yo puedo comer con alguien que come conmigo pero podría comer con un vagabundo con un inteligente con una persona que padezca necesidad con un leproso con alguien que está en desgracia eres capaz de sentarlo en tu mesa y compartir el pan si eres capaz de hacerlo eso se llama el amor es de ese sentimiento profundo es esa fuerza que nos motiva a hacer cosas por personas o por quienes ni siquiera conocemos que simplemente el impulso nos obliga a hacerlo hace una verse la gloria cuando te dicen aleluya podemos dar un aplauso a Cristo primero de Juan 410 primero de Juan 410 parece que están reflexionando todos están como preocupados están empezando amor ustedes no se supone que somos los hermanitos amor primero de Juan 410 fuerte lealo fuerte en esto consiste el amor aleluya no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados no es que no es porque no es que hayan